Hola, bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias en exclusiva por Mimorelia.com Una fuga de combustóleo de dos carros tanque es el saldo preliminar del descarrilamiento de 13 vagones del tren que se dirigía a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras el descarrilamiento, Protección Civil ordenó la evacuación preventiva de más de 200 personas de la purísima municipio de Taretan, lugar donde ocurrió el percance la noche de este lunes. Este martes continuaron los trabajos de limpieza en la zona en donde se descarriló el tren y se confirmó que no se registraron víctimas. En el lugar permanecen elementos de Protección Civil para atender cualquier posible contingencia. Dos heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre maestros del ala democrática magisterial e integrantes del movimiento de bases en oficinas alternas de la Secretaría de Educación. Los seguidores de Artemio Ortiz buscaban tomar el control de la dependencia y bloquearla. El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, hizo un llamado a los profesores de las fracciones de la Sección 18 del CENTE a que arreglen sus diferencias con base al diálogo y no con confrontación ni agresiones. Con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de alta y muy alta marginación, el sistema DIF Michoacán realizó la jornada Optometría por la Salud Visual de las Personas Michoacán Trabaja, en la que se otorgaron 2.250 lentes de forma gratuita. El Centro de Agronegocios de Michoacán y la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Pesca del Ayuntamiento de Uruapan anunciaron la Expo de Proveedores de Insumos para la Agricultura Orgánica, la cual se realizará del 30 al 31 de enero en la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de ese municipio. Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática rindieron su primer informe de labores. Al evento acudieron legisladores federales y el gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel. Este 31 de enero inician las actividades formales conmemorativas por el Año Internacional de la Astronomía, con una noche de lluvias de estrellas que se podrá disfrutar en las yácatas de Sinsunsan, bajo el título Deja que el cielo te cuente su historia. Este evento se realizará a partir de las 19 horas. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán realizó la primera procuración multiorgánica del año, con la cual se benefició a cinco personas. Las dos córneas serán trasplantadas durante las próximas horas en Morelia y uno de los riñones se trasladó a Guadalajara para ser trasplantado a un michoacano que se encuentra en la lista de espera. El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, se reunió con los líderes de las principales fuerzas políticas en la Mesa de Concertación y Diálogo Político para firmar un pacto de civilidad y competir con transparencia en las próximas elecciones. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Cuasar TV, las noticias en exclusiva por mi morelia.com ¡Suscríbete al canal!